Música Y como yo soy del campo Y yo andado mucho en el campo Yo oía lo que conversaban los viejos Y a veces íbamos Por lo regular íbamos Donde con padres de mi abuelita Eran compadres Eran conocidos Porque mi abuela Matén Era bien solicitada Cuando iba de aquí Y sabían que estaba El que menos quería llevarse a la casa Y tenerla 15 días tenía un mes ¿Y por qué? Porque mi abuela era una cocinera Pero de esas Son como Estrella Michelin Ella no desperdiciaba nada Pelaba los maduros Para freírlo o lo que sea Los dejaba a un lado Los ponía en agua Los lavaba bien y todo ¿Qué crees que sea el maduro? De la cáscara del maduro Preparaba el vinagre El que se compraba en la tienda Que uno iba Deme dos reales de vinagre Y dos reales de aceite Ya Vinagre preparaba El zapallo Ya Le sacaba La corteza Y la lleva a un lado ¿Qué crees que hacía eso? Ya lo tenía Un dulce de zapallo Que hacía Solamente Sacaba A veces sacaba la corteza Y a veces le dejaba Con la corteza Pero qué rico Que hacía ese zapallo Que dulce Más sabroso Hace cosas como esa Entonces yo le Que si yo hubiera sido mujer Yo me lo hubiera prendido A las patas de ella Y yo hubiera prendido Que de cualquier No, no Tal cosa No, no No la bote Déjala ahí nomás La política Déjala ahí nomás Ella te hacía cualquier cosa Pero no desperdiciaba Entonces Ella hacía Dulce de sandía Dulce de zapallo Esa sandía la cogía Y le sacaba la cáscara Y le hacía Tiritas Como hacen las papas fritas Ahora Así Ella la hacía La hacía tiritas Y ahí Un dulce de sandía Que hacía De chuparse Entonces Ella sabía hacer Chucula Arroz con leche Este Como era el otro El shampoo El shampoo es de mote Shampoo de mote Qué rico que es eso Entonces Y ella que dice Abuelita Qué rico que le queda Dice Y eso que le falta Esto le falta El otro le falta Todavía le falta Ah le falta Ya Entonces yo Ya pues ya estaba grande Y yo ya Iba a la tienda Deme los Cuatro reales De canela Por decirte Canela Deme pimiento oloroso Lo que ella me decía Que le había faltado Que no tenía Abuelita Aquí está lo que dijo Que le faltaba Así Ya cuando hacía El siguiente Más sabroso todavía Porque siempre Quedaban ricos Pero ella así Algún ingrediente Le faltaba No había tenido Para comprar O no lo tenía En la casa Ella hacía De guineo De maduro De la De sandía Zapallo Qué más era Algo más No me acuerdo Pero ella hacía Todas esas cosas Ella hacía dulce Y qué rico que le quedaba Esa era Mi abuela María Era un señor Que sabía Pero Entonces era bien Y ella me llevaba A mí Todo el tiempo Era yo El compañero De viaje De mi abuela Solo conmigo Se iba A cualquier parte A veces Nos íbamos Por una semana Cuando era Vacaciones De la escuela Por ejemplo Yo tenía más tiempo Vámonos Vámonos Nos vamos Que el compadre El compadre Justi Como Filomeno El compadre Como quiera Que se llamaba Quiere tenerme 15 días Por allá Bueno Vamos Y nos íbamos Yo comía Buena gallina Yo mismo Las mataba Y yo como siempre He sido Me dijo Mi abuela Donde quiera Que vayas Donde quiera Que vayas Harás lo que No Donde quiera Que fueres Harás lo que vieres Así me decía ella Entonces Yo era fiel Con esa vaina Cuando ya Era hora de matar Vaya 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 Raulito Ayuda a coger Una gallina Para Para preparar La comida Esa gallina Era más Arita Las corría Volaba Vaya Gracias por ver el video.